Hola que tal amigos de Motivación Gym Fitness En esta ocasión con todo el respeto del mundo Les voy a compartir una noticia muy triste Pero bastante importante Desafortunadamente el físico-culturista Luke Sandu falleció a la edad de 30 años Esta es una noticia bastante impactante Y toda la comunidad fitness está de luto Ya que como ustedes sabrán Luke era demasiado joven Y tenía un futuro muy prometedor por delante En realidad su vida y su carrera en el culturismo Acababa de comenzar Pero a pesar de ello Era considerado una promesa del físico-culturismo Esta noticia ha sido confirmada Por muchos amigos culturistas de Luke En donde a través de sus redes sociales Han publicado mensajes de despedida Hasta este momento no se tiene la información oficial De las verdaderas causas de su fallecimiento Así que la información que ronde por internet Se trata simplemente de especulaciones Les repito esta es una noticia bastante triste Y desde aquí su canal Motivación Gym Fitness Y yo Edgar González Le deseo a este increíble atleta Un descanso en paz Y le envío mi más sentido pésame A todos sus familiares Seres queridos También a todos sus amigos Y a los amantes de este hermoso deporte También quiero avisarles amigos Que me encargué de editar Un video tributo Y motivacional dedicado a Luke Pero por motivos de derechos de autor No lo puedo publicar por aquí en YouTube Así que lo publiqué en nuestra página oficial de Facebook El link está aquí abajo en la caja de descripción Por si quieren ir a verlo Edite ese video con mucho cariño Y sobre todo con mucho respeto En la memoria de Luke Descansa en paz Luke Sandu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!